De 2019 a 2024 la CNDH recibió arriba de 10 mil millones de pesos y el INAI arriba de 5 mil millones de pesos. Lo que recibió la comisión es casi el doble que el INAI y pues a ver si, pues bueno, esto representa que el organismo es costoso si se compara con el INAI y con lo que se ha dicho respecto a este organismo. Saber si considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple con su objetivo y si está de acuerdo con que recibe este presupuesto. Bueno, yo creo que es distinto. O sea, me parece que la transparencia es una responsabilidad de todo gobierno. No necesariamente se requieren grandes burocracias, sino que se cumpla la ley. Y lo que se requiere, pues pasará a la Secretaría de Anticorrupción y de buen gobierno. Es distinto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue creada con el objetivo de proteger los derechos humanos. Entonces vamos a revisar el presupuesto de la comisión, pero creo que no es comparable. ¿Cree que cumple su objetivo la comisión? Sí, todo es perfectible. Siempre. Nadie es perfecto. Y todas las instituciones somos perfectibles. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho un papel muy importante y siempre puede mejorar.